Hola, ¿cómo están amigos? Abrimos una nueva sección para los amantes de novelas ligeras, en esta ocasión quiero traerles la novela Maoka Magian Company vol. 1. Esta novela es la secuela de la primera titulada Maoka Koukou no Retousei. Bueno, sin más preámbulos comenzamos. Fue en 1999 DC que el primer psíquico, que más tarde sería conocido como el primero mago moderno, apareció en el mundo. Durante la mayoría del siglo XXI, las naciones siguieron entrenando, o, mejor dicho, desarrollando y mejorando a los magos como armas. Japón no fue la excepción. La Universidad Nacional Mágica y su preparatoria afiliada podrán haber sido instituciones de investigación, educacional para magos nominalmente, pero su verdadero propósito era ser una institución de investigación y desarrollo dirigida a incrementar el potencial de guerra de la nación. Sin embargo, en los últimos años del siglo XXI, la historia y destino de los magos dio un giro importante cuando un solo irregular ingresó a la primera preparatoria afiliada a la Universidad Nacional Mágica. La primera perturbación fue menor. Tal inusual conjunto de circunstancias se refiere a cuando, en abril de 2095 DC, un estudiante de preparatoria, junto con unos pocos colegas estudiantes, reprimieron, o mejor dicho aniquilaron, a un pequeño grupo armado perteneciente a los terroristas internacionales, Blanche. Aunque no se hizo público, este hecho llamó la atención tanto de las autoridades militares como del orden público, así como de aquellos involucrados en sindicatos del crimen, quienes recordaron el valor de la magia como poder de lucha. Los incidentes siguientes desataron una cadena de eventos que comenzaron con la desaparición de todos los líderes de la rama este de Japón del Sindicato Internacional del Crimen No Head Dragon en agosto de ese año y culminó con la destrucción de su sede central en septiembre. Aparentemente, el asalto fue resultado de una operación excepcional conjunta entre las autoridades de orden público, japonesas y de la Gran Unión Asiática. Sin embargo, la identidad de la persona que eliminó al mandamás de la rama este de Japón la conocían solo unos pocos oficiales del ejército en Japón. Luego, el 31 de octubre de 2095, ocurrió un evento mayor que ha sido considerado como un punto de inflexión en la historia por parte de los historiadores de generaciones futuras. La base naval en el extremo sur de la península coreana y la flota reunida allí fueron barridos por una sola. Bala mágica. Comúnmente conocido como Yellowinchamoscado, un solo mago superó a un país al poder militar de una nación mayor. Una batalla secreta se destalla entre los Stars, quien en aquel momento eran considerados la unidad de magos más fuerte del mundo, y los magos japoneses en torno a esta misteriosa magia y al misterioso mago que la blandía. Debido a la intervención de los parásitos, formas de vida espirituales extradimensionales, esta riña terminó sin una conclusión, pero de haber habido una decisión, ni las tropas de Estados Unidos ni las de Japón habrían resultado victoriosas. En cambio, fue una organización privada de magos japoneses, la familia Yotsuba, quien ha prevalecido. El año 2096 fue uno de calma en la historia mundial. No fue hasta el siguiente año, 2097, que se volvió claro para el público que el mundo había cambiado de forma decisiva. En enero de ese año, el nombre que cambiaría la historia, irregular, Shiv Tatsuri, haría su aparición en el escenario como el prometido de la siguiente líder de la familia de magos, los Yotsuba. Llegado a este punto en el tiempo, él solo era conocido dentro de la pequeña comunidad de magos, pero su nombre rápidamente cobró protagonismo. A fines de mayo, anunció el desarrollo de la tecnología reactor termonuclear vía magia de control de gravedad, reactor estelar y un proyecto para la construcción de una planta junto con él. A través del reactor estelar, en la primera mitad del siglo XXII, la humanidad puede, una vez más, obtener acceso a vastas cantidades de energía que no es afectada por el cambio climático. Con lo cual, los roles de los magos cambiaron de armas a productores y de herramientas de guerra a seres humanos en el verdadero sentido de la palabra. Agosto de 2097. Al final, Shiv Tatsuri muestra al mundo que él solo es capaz de llevar a cabo una guerra en pie de igualdad con toda una nación, en consecuencia, invirtiendo el sentido común de que un individuo no puede resistirse al Estado. Está claro ahora que Shiv Tatsuri fue quien estuvo detrás del Tihalo hincha muscado, pero el caos y los cambios que causó no terminaron allí.